El registro civil entregó al Consejo Nacional Electoral la base de datos de las personas ceduladas para generar el registro electoral, donde constan los nombres de los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que podrán sufragar en las elecciones de 2025. Esta entidad informó que los consejeros José Cabrera y Estela Acero recibieron la base de datos como lo dispone el protocolo de entrega. El banco de datos incluye los nombres de las personas que cumplirán 16 años o más, con corte hasta el 9 de enero de 2025. Luego de recibir el listado, el personal técnico del Consejo Nacional Electoral elaborará el registro electoral actualizado. Este documento detallará cuántos votantes estarán llamados a sufragar en 2025, así como las cifras de electores por cada provincia y circunscripciones en el exterior. Además, la cantidad de personas fallecidas y quienes perdieron sus derechos. Con esta información, el Consejo definirá el número de juntas receptoras del voto que se podrán integrar en los recintos del país. Una vez consolidado y revisado el número registro, el Pleno del CNE deberá aprobarlo el próximo 13 de agosto, según consta en el calendario de las elecciones generales 2025. Luego de la aprobación, el listado será entregado a las organizaciones políticas que lo requieran y se lo publicará en la página web del Consejo. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.